Que están ocupando los edificios adyacentes. Es importante que esto esté en coordinación con Globeville, Swansea, GES, el programa de proyectos. Ustedes seguro saben de eso. Este trabajo tiene que ocurrir antes del proyecto. Hemos estado coordinando muy cercamente con la oficina de Denver. Y eso es lo que ha catalizado este proyecto. Quiero que vayan a denverwater.org para más información sobre este proyecto. Y ahí también pueden ver mapas interactivos que pueden mostrarles dónde se están reemplazando las tuberías. Y también vamos a estar compartiendo esto con los vecinos de la zona. Voy a pasarlo a mi colega Aurea para que hable sobre los detalles. Muchas gracias. La próxima diapositiva, por favor. A ver si funciona. No sé por qué está ocurriendo. Ok, muy bien. Como dijo Ariana, estamos haciendo este proyecto por la calle Washington. Como ven en el mapa, está en dos fases. Primero en la parte sur de la calle 48 yendo hacia el norte. Este trabajo va a necesitar que se cierre en la avenida cuando estén instalando la tubería principal. Eso hace que sean limitadas los los. O sea, también pedimos que se hiciera el trabajo en la noche. Eso fue aprobado el 11 de julio. Entonces vamos a completar este trabajo en las horas de la noche para para minimizar el problema con tráfico. Eso esperamos que ayude. Eso va a ser domingo hasta el jueves de las 6 p.m. hasta las 5 de la mañana. Queremos empezar el domingo 8, que es el próximo domingo 8, que es el próximo domingo y esperamos que va a tomar como dos meses, 6 a 8 semanas, pero tenemos que puede haber cosas que inesperadas. Próxima diapositiva. Ahí estamos. Entonces para. Algunos de ustedes habrán ya recibido comunicaciones que hemos enviado a la comunidad, notificaciones sobre. permisos para el ruido, también un volante antes este mes con los detalles de los impactos al tráfico, etcétera. Y también vamos a también decirle a la gente antes de llegar para que sepan que venimos. También estamos, si hay cualquier manera de que ustedes nos ayuden a sacar esta información, les pedimos que nos ayuden. Queremos que la gente sepa lo que viene durante el proyecto. Vamos a estar en comunicación con los vecinos, sobre todo cuando no haya agua y hacer coordinación para impactos sobre las pipas contra los incendios, etcétera. Y también vamos a reunirnos con residentes que vivan en la vecindad si necesitan pasarse a un hotel durante la noche por el ruido excesivo. También vamos a enviar, invitar a la gente que use permisos para usar un hotel y también queremos dar un poquito de espacio para que nos puedan hacer preguntas. Eso fue nada más un rápido resumen y ver si tienen preguntas sobre el proyecto. Es Mayra. Están los avisos que van a dejar en las puertas. Todo va a estar también traducido al español. Sí, todo va a estar en inglés y en español. Y después de esta reunión, a ver, hay alguna información que quieran que nosotros la compartamos con nuestra familia, con a través de nuestro. Bueno, podemos compartirlo con Anthony y ya ustedes pueden pasarlo al grupo y ustedes a sus familiares. Definitivamente podemos hacer eso. Y muchas gracias. Lo apreciamos mucho. También queremos que haya, que sepamos que los hoteles que están ustedes proporcionando sean buenos. Bueno, algunos de los hoteles que los fueron asignados, habría muchos robos en esos hoteles y quiero. Y quiero que cuando esas familias, cuando vayan a usar estos hoteles, no tengan problema, problemas. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos para evitar eso. Yo puedo también enviar toda esta información a la lista de distribución del CAC, esta presentación, para que la puedan ver. Muy bien. Mucho gusto de verlos los dos. Es Kyle. No sabíamos cuándo esto iba a empezar. Muchas gracias. Nos da gusto oír. Nosotros queremos saber a qué horas van a empezar el domingo. Vamos a empezar en la 48. Estamos coordinando con otros desvíos que puede haber en la red y vamos a empezar en el sur y vamos a ir hacia el norte. Usted está en la lista que vamos a van a usted. Usted van a usted a escuchar de nosotros en los próximos dos días. Tengo un par de preguntas más. Es de domingo al jueves. Entonces no vamos a trabajar ni el viernes ni el sábado en la noche. Y tenemos un evento el jueves. Vamos a poder comunicar y trabajar con ustedes directamente porque es un evento en la noche. para que la esa noche no empiece el trabajo hasta un poquito más tarde. Lo podemos hablar de con eso. Tenemos una meta. O sea, solo tenemos permiso de hacer ruido hasta final de octubre. Así que entonces tenemos que si hay alguna cosa que está ocurriendo, podemos quizá ajustar la hora. Entonces vamos a compartir el horario con para para que estemos preparados para eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran plantear? Quiero asegurarme de mandar la presentación a todos una vez que la grabación sea puesta en el lunes. Yo también voy a pedir la presentación a parte de las grabaciones en inglés y en español. Gracias. Gracias. Y por favor, mándanos cualquier pregunta que tenga. Bye. Y tenemos un anuncio de la oficina del alcalde. Bueno, esa es una magnífica manera de introducir este tema. Hay dos temas que quería por esta noche. Uno es el programa de proyectos que acabo de hacer mencionar. Y otro es el alcance comunitario para el triángulo. Lo siento porque no tengo diapositivas. No, en diferencia al departamento del agua que acaba de mencionar esto. Ya con vistas, tenemos una gran cantidad de proyectos que están en diseño y que nos han anunciado la construcción, pero están programados a los últimos 24 meses. Estamos tomando pasos a nivel interno para crear un programa de proyectos. que es para asegurarnos de que toda esta construcción sea coordinada y que tenga un impacto, el menor impacto posible sobre la comunidad, mapas y páginas web, información. Pero es un buen ejemplo, pero es un magnífico ejemplo. El programa del departamento del agua es un buen ejemplo. No está controlado por la ciudad, por supuesto, pero tenemos toda una lista de proyectos. Queremos asegurarnos de que todo el mundo siente que el horario no va a ser perfecto, pero vamos a hacer lo mejor posible para asegurarnos de que minimizamos el impacto a los accidentes, a negocios, a comercios y a los recintos, a los docentes también. Es decir, queremos toda la información sobre todo lo que está pasando, pues la construcción del edificio Legacy. Queremos, estamos contratando a una persona que nos va a ayudar a coordinar todo esto entre todos los departamentos. Así es que quería, pues, informarles que el agua de Denver, pues, es que el conflicto va a haber impacto. Así que hemos estado haciendo todo lo que podamos para tratar de mitigar eso posible. Así tiene información acerca de que viene, por ejemplo, es que el nuevo, si todavía estamos por todo esto, y vamos a estar reportando regularmente a este grupo, y compartir los recursos que podamos compartir en términos de páginas, web y otras cosas que serán de esperar a lo que está pasando. Gracias, Mike. Quiero compartir mi pantalla. Lo puede ver todo el mundo. Bueno, magnífico. Este es, esto viene pronto. Estos proyectos que estamos coordinando con todos los otros proyectos que están pasando, y es el puente de la, la rehabilitación del puente de la calle Franklin. Está en la esquina de Franklin y Grace Court, están cruzando la calle del centro de Lakewell, y pueden ver el trabajo que se puede, está marcado en la esquina de positiva. Están haciendo, pues, mantenimiento de los, de los, del puente, tablas y reparando. Y esto va a pasar el 9 de, comenzando el 9 de septiembre, pues, alguna de las personas que están en el, del 9, el 13, vamos a mandar dos volantes. Primero, es, va a ser, vamos a cerrar uno de los carriles, a, y esto deja un, casi la vía de Tópez, y en la etapa dos, vamos a comenzar el 16, hasta el 29, va a ser más o menos 14 días, y esto va a ser, y el puente estará cerrado completamente, pues, hay un desvío, pero utilizando el puente de las cuarenta y uno, cuando vengas vas a tomar las 51, o puedes ir a través de Grace Court, o en la zona western, va a estar a las 46, o las 51, hasta Emerson, 52, para poder ir a las 52, para buscar ese, y sin corbalar, así, pues, la construcción de esa manera, que queremos coordinar con Denver, con el agua de Denver, para que ellos, pues, comiencen a acercarse a esa área, pero vamos a hacer que no haya conflicto, otra coordinación, es decir, que un proyecto, un proyecto de la SEA, pero, a, 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 un alcantarillado para tormentas, a un alcantarillado pluvial, que quieren hacer, primero, quieren hacer, a conectar esa línea de agua, es, van a tener un cierre en la calle, cuatro y Franklin, pero ellos están esperando, hasta que el puente Franklin sea completada, y solo entonces van a comenzar eso, una vez que el puente sea abierto, un cierre en la calle, cuatro y no van a tomar, no van a tener información, pero es, 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 asegurarnos de que las cosas, no hay conflictos, y con este puente de la Francia, estamos trabajando con artistas, que por lo menos, han, que, para ir a, tener acceso a la calle, y también, o si quieren hacer la conexión, con la calle Brighton, y luego, todavía pues estamos tratando de mantener ese tráfico dentro del recinto, y mantener las entradas y salida y acceso a las, a las carreteras, esta volante va a salir en los próximos dos días, y estamos, estamos, y queremos, que se quiera un par de con las horas de trabajo, pero la información que se pueden ver aquí, es correcta, es, estoy en una reunión, y para asegurarme de eso, pues, están, planeando de hacer este trabajo, lo más rápidamente posible, así es que, algo, algo, alguna pregunta, alguna pregunta, alguna pregunta, muy bien, Marcy, de nada, es una, una, no te quiero mencionar, Marcy, vamos a, continuar el trabajo que está haciendo, en los departamentos, vamos, en la, lo más importante, es esto, para los vecindarios, y que estamos haciendo, hacer lo mejor posible, por ordenar esta información, y evitar conflictos, y cuando surgen conflictos, pues, pedimos que tengan un poquito de paciencia, con nosotros, estamos haciendo, lo mejor que podamos, para que no, el segundo, quiero concluir, es una actualización, el triángulo, el triángulo, es el área, que está al sudeste, del recinto, del centro, donde están las, y, están, vamos a, iniciar, esfuerzo de planificación, con 60, 65 acres, de planificación, ver cómo será, adelante este año, y vamos a, a continuar, hasta principios, de la primavera, pues, la primavera, del próximo año, y, queremos pensar, y la meta, es tener un plan, pues, determinar el futuro, el triángulo, y, después de todas las cosas, que pueda pasar, eso, ya estamos, entusiasmados, también, hemos iniciado, un trabajo, un grupo de trabajo, de alcance, comunitario, ya tenemos, todos nuestros solicitantes, estamos analizando, ese grupo, y parece, que se va, van a ver, 17, eh, todas las personas, de los criterios, básicos, que viven, o trabajan, en los vecindarios, de EGS, vamos a aceptar, a todo mundo, es un grupo, bastante grande, pero pensamos, que era importante, que se le estén, incluido, como era posible, a todas las partes, estamos pidiendo, que este grupo, que nos ayude, a forjar, nuestra estrategia, de planificación, queremos, de que estamos, pensando, diversas herramientas, y estrategias, para, alcanzar, todo, para asegurarnos, de que todo, que realmente, tenemos, que todo el mundo tenga, cuidado, acceso, a cuidado infantil, la comida, todas las cosas, que van a hacer, que esto sea un éxito, probablemente, seis o ocho semanas, luego, quizás, podemos, a través, de este proceso, de aplicación, para chequear, cómo, tenemos la participación, necesaria, también, es importante, que tenemos el mensaje, así es que, estamos listos, todavía, para compartir eso, y también, queremos asegurar, de que todos, están cómodos, eso es que, y deportaremos, cómo se hace, con este proceso, y cómo, de que evolucionan, ¿alguna pregunta? Una pregunta rápida, ¿no crees, que la fuerza, de planificación, va a comenzar, y cuánto la gente, pueden escuchar, de la coordinación, queremos, vamos a comenzar, algunas reuniones, este año, este año, en la programación, va a ser, pues, información, lo que parece, es que todo el mundo, comprende, todo lo que comprende, el proyecto, el, 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 la planificación, del proyecto, vamos a comenzar, este año, probablemente, con, a, mediados, octubre, o, no, si, bien, ¿alguna otra pregunta, para Mike, o para Marcy? Viendo que no hay ninguna, entonces, vamos a, estar en la agenda, que, cada mes, estaría, bien, va a estar en televisión, va a ser distribuido, menos por ahora, yo, yo estaría aquí, yo puedo, puedo, transmitir la información, bueno, yo te dejo que decidas eso, sencillamente me informas, ahora vamos a pasar, a las actualizaciones, el, el estacionamiento, el, el informe actualizado, sobre el estacionamiento, alguna de esas cosas, quizás sea segundante, para ustedes, pero aquellos de ustedes, que no han, se han seguido contentos, vamos a repasar, para asegurarte, para recordarle a todo mundo, lo que estamos haciendo, en términos de, la instalación, secuestres, solo para comenzar, en términos, pues, estamos hablando, estamos hablando, de establos, del estacionamiento, para el hotel, y estamos tratando, de determinar, la cantidad exacta, de estacionamientos, y la cantidad de establos, quiero recordarles, de los mundos, que son las organizaciones, que son parte, son parte de este proyecto, la asociación, eh, de, eh, socios, para la activación, de la comunidad, o activación comunitaria, es el nombre de este grupo, puede ver, pues, incluye, Hensel Feds, Fenton, Mike Winnie, Sage, el programa de OBG, Parkinson Wilson, los arquitectos, los ingenieros, de ME, y es importante, pues, estamos viendo, las oportunidades, que existen, para que la comunidad, trabaje con este grupo, la próxima diapositiva, es sencillamente, pues, es un, es una, eh, imagen, de la cronología del proyecto, pueden ver el diseño hasta 2025, luego la construcción, este, el, este trimestre, de 2025, hasta, 2027, pues, si, estamos tratando, de completar, este proyecto, directamente, para, 28. Aquí, a la parte de abajo, pueden ver el proceso, de cómo vamos llegando, a alcanzar, tratando de alcanzar, a la comunidad, hemos empezado, a ver, el componente, de los empleos, eh, vamos a hablar, un poco más, eh, estamos viendo el espacio, para la comunidad, vamos a hablar de eso, en un momento, la próxima diapositiva, eh, queremos hablar sobre los, los, eh, empleos, las oportunidades para trabajar, aquí, no, 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 han empezado todavía, pero, quiere decir, no quiere decir, que no podamos empezar, a planear, para esos empleos, queremos compartir, algunos recursos, eh, y darles la oportunidad, de ver, también, eh, queremos, ayudar a la gente, a aprender algo, para, hacer aprendizaje, para estos empleos, que van a empezar en junio, y, queremos que trabajar con algunos de ustedes, para, ponerlos en contacto con, eh, las organizaciones pertinentes, y también ver, eh, pequeños empresarios, que quieran ser parte de este proyecto, y también la operación, en el campus, que siguen, hay varias oportunidades, con la autoridad, con National Western, y, también, con el hotel, cuando esa propiedad, empiece a funcionar, entonces, algunas de ellas, van a ser en el futuro, pero, eh, pero queremos, eh, planear, estas, y, y, queremos ser activos, planeando para todo esto, eh, como dijo Anthony, antes, esto todo va a estar en línea, pueden ustedes verlo, pero rápidamente, para los individuos, que estén interesados, en la sección de, eh, el trabajo, la fuerza de trabajo, pueden aquí, ver, las diferentes secciones, si tienen problema, alcanzando alguna de estas organizaciones, también hay pequeños negocios, eh, queremos, eh, proporcionar algunos, algunos de los, eh, recursos que pueden ustedes usar, eh, y la información que va a estar, que vamos a proporcionar, también, este es, eh, el plan, por ejemplo, de este proyecto, y los diferentes componentes, quisiera, eh, hablar con ustedes un poquito, esta noche, de, dónde está el, el espacio para la comunidad, en el, en el lado oeste, junto al río, hemos hablado con, trabajado con muchos, en este, eh, recinto, sobre el, el mejor, eh, local, para asegurarnos, de que sea un espacio útil, para, los que no han sido parte, de la comunicación, son, cuatro mil pies cuadrados, de, de espacio interior, y también espacio exterior, que puede ser útil, para darnos flexibilidad, dependiendo del evento que ocurra, y con el, eh, equipo de diseño, queremos compartir con ustedes, también, que nos den retroalimentación, claro, que, también queremos hablar, eh, la parte, una oportunidad que existe, que, tiene sinergia con el centro de la comunidad, eh, ahorita lo estamos llamando, build to, es, que la ciudad de Denver, tenga, tiene planes, eh, si requieren, eh, que la propiedad, este, se, este, construya cerca de la calle, también, eh, el paisajismo, porque también hay una oportunidad, eh, de activar esa parte de National Western, cerca del río, estamos evaluando diferentes opciones, de qué podría funcionar mejor, ahí en ese espacio, pero, ahorita estamos, agricultura urbana, la idea de, agricultura activada, tenemos diferentes ideas, de cómo puede, podría utilizarse, como hidroponio, este, eh, el crecimiento de plantas, eh, en agua, y, tenemos algunos, eh, también estamos, eh, vamos a tener, eh, gente que va a querer hacer cenas, y otras actividades, y queremos, asegurarnos de que haya manera de traer comida, y, en, que, como está cerca de ese espacio de la comunidad, queremos explorar diferentes ideas que tengan, que quieran, que nosotros consideremos, eh, o cualquier cosa que les interese, saber, queremos tener su retroalimentación, pero hay una oportunidad ahí, de colaborar con diferentes entidades, que están involucradas, con el campus de Northwestern, y, eh, estamos emocionados, de qué podría ocurrir ahí, entonces, queremos hablar sobre ese aspecto de proyecto, en estas reuniones comunitarias, y, por último, también vamos a tomar preguntas, pero queremos compartir algunas imágenes, de cómo podría resultar ser este edificio, en el campus, no son, de ninguna manera, finales, o sea, los, pero como hemos discutido, podrían ser, facilidades muy bonitas, eh, la ciudad podría estar muy orgullosa de ellas, aquí un par de diferentes imágenes, de cómo podría verse el lugar, así que con eso, queremos ver si tienen algunas preguntas, esa es como, así es como se vería el espacio desde el río, eh, el sudoeste, del centro Northwestern, directamente, del otro lado, el, el río estaría aquí, de este lado, y el espacio de la comunidad, estaría, a la izquierda, me, es Kyle, me da mucho gusto haber oído, que hayan hablado de la agricultura activada, hay una comunidad, una conexión en la comunidad, es hablar con Grow House, que tienen, eh, bueno, tienen experiencia con, eh, eh, la, el crecimiento de plantas en agua, Rachel, también quería, eh, quería saber si están usando, eh, paisajismo, eh, nativo, eh, y si va a haber espacio en el campus para, para espacios de reunión, etcétera, quería también hablar, hablar sobre estas cosas, ahorita estamos en las etapas muy preliminares, del paisajismo, pero si hemos estado hablando de eso, aprecio todo eso, es parte del plan, y también sobre el espacio para reunirse, para la comunidad, en, eso va a ser diseñado con eso en mente, la idea es que, esté disponible para la comunidad, sobre, en primer lugar, y quizá exclusivamente, y ese es el plan, estamos diseñándolo para que sea flexible, y pueda, servir diferentes funciones, ¿alguien más? ¿preguntas? Eh, pues entonces, también, cuando tengamos, eh, la grabación, vamos a poner esto en el sitio web. Gracias, gracias, Jared. Steve quería que hablara un poquito sobre, eh, el plan de, eh, señalamiento, que, eh, compartió información con nosotros, sobre eso, esos planes, el, el CPB, el planeamiento comunitario, estamos haciendo, estamos haciendo, el primer plan de señalamiento, y me dijo, que le enviara por correo el plan, a todo este grupo, que lo voy a hacer, y, tienen que responder antes del 24 de septiembre, que sé poco antes de la próxima reunión, de, eh, nuestra reunión del CAC, para que ustedes puedan revisarlo, y me dejen saber si tienen algunas preguntas, o si quieren discutir el documento con ellos, pueden ustedes también, eh, yo voy a darles toda la información, en, se va a llamar, el, plan de señalamiento, de, el National Western Center, entonces voy a enviar eso, lo voy a tratar de sacar pronto, aunque, no, estén listas las grabaciones, algunas preguntas sobre, este plan, que quieran compartir, muy bien, y, por último, en comunicación con varios, eh, otros grupos de la comunidad, vamos a, eh, celebrar, un, eh, la, la, por segunda vez, el Trick or Treat, o sea, la fiesta de Halloween, el, lo que, el, el que hicimos el año pasado, fue en la noche de Halloween, tuvimos más de mil personas que asistieron, y, sabemos porque se nos acabaron los dulces, y también Paul Andrews, eh, eh, Paul Andrews le dio, eh, repartió 800 dulces, y tuvimos, entonces, como se nos acabaron, sabemos que tuvimos, como mil personas, entonces, queremos, estamos emocionados de colaborar con estos, grupos aliados, grupos aliados, y, quizá haya 30 o 40 grupos comunitarios, NUCO, Birdseed, algunos otros, que participaron el año pasado, y, tenemos emoción de que, estamos emocionados de que vuelvan a participar con nosotros, sabemos que, no, esta vez no va a ser en la noche de Halloween, así que, tenemos un comité de planificación, y, la primera reunión es mañana, en la mañana, a las 9 de la mañana, virtualmente, por Zoom, si tiene algún interés en participar, o si no pueden participar mañana en la mañana, también vamos a tener una reunión cada dos semanas, antes del evento, a finales de octubre, así que, hay oportunidades para, que ustedes participen, en la planificación de ese evento, es un, evento, guiado, un proceso guiado por la comunidad, y, si hay, si hay lluvia o algo así, vamos a, buscar la manera de hacerlo, adentro, pero, esperamos que, que sea buen, que haga buen tiempo, y, vamos a tener, actualizaciones, el mes que entra, y, como se, cuando se necesiten, alguna otra pregunta, algún comentario público, gracias, con mucho gusto, voy a, hacer un voluntario, y, con mucho gusto, voy a, hacer un voluntario, y, de la comunidad, al centro, national western, pueden escucharme, muy bien, si, esto no es un comentario público, pero, quería añadir, hablando sobre, cuando, quieren, están hablando de, a, la agricultura activada, y, no sé, el, el nombre de la persona, para el área, que va a ser adyacente, al, al, al área de la comunidad, eso fue, Jared, usted sería, el contacto directo, para, ver, cuáles son las organizaciones, aquí, que estén trabajando, en, agricultura urbana, y, otro tipo de cosas, de ese tipo, es muy, muy bueno, es uno de, que ha trabajado aquí, durante muchos años, podemos enviarles, a ustedes, contactos directamente, o, quieren salir a ver, lo que está haciendo, la gente aquí, ya cuando, veamos, ahorita estamos viendo, todas las soluciones, queremos buscar la menor, la mejor manera, de activar ese espacio, y crear sinergias, no solo con el espacio, comunitario, pero el resto del campus, y, también estamos viendo, otras facilidades, y otros posibles, gente que comparta, con nosotros, y, hablando de la gran, aspiración, la gran, conversación, de cómo, la, la agricultura, activada, podría ser, parte del centro, el campus, de Northwestern, espero que, eso pueda ser, parte, de tener una, pequeña, sección, y, espero que, podamos, usarlo, para discutirlo, también, las discusiones, sobre el resto del campus, sobre la economía, jardines, de, de, de exhibición, etcétera, porque, tenemos el peligro, de que estas áreas, que son diseñadas, como, que, 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 son para, seguro, supuestamente, para la comunidad, pero, no queremos que sea, nada más en nombre, yo, a mí me gusta, que sean, fecundos, por todo el campus, y, no sólo, en el, centro, Northwestern, pero, en el resto, de la población, gracias, vamos a poner, el correo electrónico, de Jared, en el chat, para que ustedes, puedan copiarlo, alguien más, quiere hacer un, comentario público, antes de terminar, y, finalmente, nada más quería, lo, lo discutimos, en la reunión, de septiembre, la reunión, en noviembre, va a ser, para el, miércoles, noviembre 27, que, que es el día, antes de, de Thanksgiving, del día de gracias, entonces, vamos a, a ver, no estamos, a decidiendo ahorita, pero vamos a, pedirle al CAC, si, se pusiera, hacer una semana, antes, y, en la reunión, de septiembre, lo podemos discutir, para que ustedes, estén pensando, en eso también, porque, es muy cerca, de, el día feriado, de día de gracias, si, alguien, no tiene algo más, queremos, decirle a todo el mundo, darles a conocer, que, o decirles que, gracias, por, unirse a nosotros, esta noche, y que pasen, buena noche, muchas gracias, ha sido un placer, muchas gracias, 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 Gracias.